Vamos a ver Dime 3x cuadrado y cubo 3x cuadrado y cubo Más 3xy Con menos 2 menor o igual que x ¿Cómo? Menos 2 menor o igual que x Menor o igual que 2 Menor o igual que 2 Y 0 menor o igual que y Menor o igual que 0 Es la otra condición No, no, no A ver Una y otra Y otra Es así, ¿no? Sí, sí A ver, si yo 0 ¿Cómo estáis diciendo? Andrés, vente con la capota también Aquí es la integral, hombre, ¿no? Sí, sí Y aquí pondré la diferencial de x Y la diferencial de y, ¿no? Sí ¿Y yo? Hasta ahí está 0 y ¿Y yo? Hasta ahí, hasta copiarlas a base de la Y yo, pero ¿cómo ves? Pero es que no entiendo cuando un micro no se coge ahora Y yo, ¿cómo ves? ¿Empezamos con la x o con la y? Con la x, ¿no? O tú integra con respecto a x Y la y es constante Entonces, ¿qué te queda? Integral de 3 y cubo, que es constante La integral de x cuadrado es x cubo partido 3 Más Con respecto a x, ¿no? 3 y y es constante Y queda x cuadrado partido 2 Y la x va desde menos 2 a 2 ¿Sí o no? Y la y va de 0 a 2 Entonces, ahora Mierda con mi Ya eso, la integral Y lo único que tengo que hacer es sustituirlo Y es menos 2, ¿vale? Me quedaría... Ah, sí Lo, como la integral definida todavía Y es menos 3 y cubo Sería 3 y cubo 2 al cubo 8 tercios más 3 y 4 medios Menos Y ahora menos 2 sería 3 y cubo Menos 8 tercios Menos 3 y 4 medios Perdóname ¿Por qué me equivoco la palabra? Es por menos 8 ¿Cómo? ¿Cómo por menos 8? Nada, nada, nada Nada, nada Entonces, este con esto Se simplifica, ¿no? Y este con esto Se suma Que es 8 tercios Más 8 tercios Son 16 tercios 3 y cubo Sería 16 y cubo Y ahora integra Con respecto a la y Y quedaría 16 y cuarta Partido 4 De 0 a 2 4 y cuarta De 0 a 2 4 por... 16 y 64 ¿En serio, niños? ¿En serio Están diciendo Que es la primera...